Un 28 de julio nació nuestro máximo líder. Ese que con las ideas de Bolívar, Zamora, el Che Guevara y otros tantos hombres amantes de la lucha por la libertad, nos guió por el camino del socialismo. Hoy, ese líder se sembró junto a aquellos otros dejándonos ese legado, el de construir una patria justa, libre y soberana. Ahora, el camino lo marca el primer presidente chavista. Este que en 100 días de gestión se ha encargado de hacer gobierno desde las bases, junto al pueblo. No es poca cosa. 100 días y contando. 100 días echándole un camión.